Vámonos por el siguiente sonido ¿Se ve este? El enfoque de una cámara Gracias, gracias Bienvenidos sean todos ustedes a la primera edición de Adivina el sonido El día de hoy tres participantes estarán compitiendo para ver quién tiene el oído ganador Y se llevará este trofeo que seguramente todos están envidiando ahí en casita Vamos a presentar a los participantes Participante número uno, Rapunzel ¿Algo que decir? ¿Esto para ganar? Yo vine a ganar Segundo participante, Mulgado Pues yo tengo más oreja de la que quisiera Y escucho más de lo que quisiera escuchar Entonces creo que duele muy bien Tercer participante, Selegrini Vamos, perra Bueno, se dijo perra a sí misma Les cuento rápidamente la dinámica Primera ronda habrá 10 sonidos Y la primera persona que Y el que menos puntos haga queda... ¿Cómo era? ¿Y qué dije? Primera ronda Habrá 10 sonidos Y quien haga menos puntos quedará descalificado Segunda ronda La final Participarán Y el que haga más puntos se llevará el trofeo Es sencillo ¿Entendieron participantes? Sí, señor Sí, sí Antes de empezar Quiero pedirles allá en casita Por favor Que se suscriban a este canal Que le den pulgar arriba Si quieren una segunda edición No lo sé Yo creo que sí van a creer Así que por favor Les pido que le den like Y se suscriban Y bueno Empecemos Con esto ¿Están listos muchachos? ¿Listos? Manos atrás Primera persona que toque el botón Será quien pueda contestar Nos vamos Con el primer Sonido ¿Celeste? ¿Lo puedes repetir? No Ay, no funcionó mi estrategia De apachurrarle antes Un carro en carretera Negativo ¿Un auto? Negativo Les recomiendo Escuchar El sonido completo Los demás ya tuvieron su oportunidad Rapu Eso es trampa Ustedes ya contestaron Y se equivocaron Porque no Se esperaron a escuchar el sonido Cuevo artificial Negativo Ninguno tiene punto Ay, qué perro ¿Lo vamos a escuchar completo? Están prendiendo una vela No encendió Cerillo Cerillo Ya, claro Efectivamente Rayos Debe haber sido más paciente Siempre me pasa eso Por desesperada Siguiente Sonido Ay, güey No, yo me voy a esperar A ver, otra vez ¿Lo puedes repetir? Sí, señor ¿Volgado? ¿Algún tipo de maquinita De monedas o algo así? ¡Correcto! ¡Ah, güey! ¡Correcto! ¿Estás escuchando? Sí Usen su imaginación Imagínense que tienen Unas monedas en su mano ¿Cuál es la maquinita? Ah, ya escuché la moneda Efectivamente Pensé que era un avión Descompuesto Al principio Al principio sonó como avión Un aplauso a Mulgado Siguiente Gracias Mulgado tiene un punto Venga Vámonos por el siguiente Celeste Batería Negativo Una batería Tiene muchas partes ¿Qué? ¿Rapu? Tarola ¡Correcto! ¡Ay, cómo vamos a ver! No es un platillo No es un tom No es el bombo Es una tarola Vamos empatados Mulgado Y Rapu Vámonos por el siguiente sonido Celeste El enfoque de una cámara ¡Correcto! Van empatados Todos con ¡Venga! Se pone más interesante Se tienen febre al final Siguiente sonido Siguiente sonido Celeste Cuando llega un mensaje El antiguo messenger ¡Correcto! Muy bien Estoy bastante sorprendido Pero eso estuvo muy bien El siguiente sonido Está bastante difícil Les recomiendo Poner atención Arriesgándome a equivocarme Están limpiando una botella Negativo Tengo la idea Lo visualizo Pero no logro Decir qué es Mulgado Es lavando un termo Como de café o algo así Negativo Como una pala Paleando algo No No Está cambiando un poco Efectivamente Es el sonido De cambiar un pocote Seguramente Pero Ni modo Ninguno Tiene punto Espero allá en casita Alguno de ustedes Haya adivinado Antes que estos Sujetos Que al parecer No se quitaron Las erillas De sus oídos Vámonos por el siguiente sonido Direccional Correcto No mames Es la de su carro Por eso se lo ubicó A ver Amigos Yo tengo muy buen oído Neta Neta Yo tengo muy buen oído Estoy sorprendido Pero es correcto Siguiente sonido ¿Están listos? Podador de césped Correcto No mames Bueno en este momento Tenemos a la primera Finalista No hay manera De que la alcancen O la eliminen Así que un aplauso Celeste por favor Le pido por favor Que se retire de cuadro En este momento Y en este momento En el último sonido Tendremos El desempate ¿Están listos? Listo Lo volvemos a poner Por favor Rapu El golpe de una raqueta Negativo Optaría por el golpe De un batazo Negativo ¿Quieren una pista? Pues sí Necesito un desempate Me va a tocar Ayudarles Madre mía Aunque ya sabemos Quien va a ganar La final Al parecer Voy a decir Una pista Y el que no le atine Bueno Una disculpa Stephen Curry No lo puedo creer No, no puedo creerlo Alguien tirando Básquetbol ¿O qué? ¿Qué güey? ¿Cómo que estoy en Curry? Desestar un balón de tres Sí Eso suena Así suena Desestar Tenemos Finalistas En este momento Bueno, pues De una manera Bastante Rara Terminó pasando Rapu Para mí No debería de pasar Ninguno de los dos Aquí creo que Fue suerte Con permiso Me retiro Mejor hubiéramos echado Una moneda al aire Y a ver Quien le salió Águila Nos vamos En este momento A la final Llegó El momento De la final De aquí saldrá El ganador De este trofeo ¿Están listos muchachos? Yo estoy listo ¿Estás listo? Más o menos Primer sonido De la final Me quedé así Rara Raqueta de tenis Pegando la pelota Correcto Vamos por el sonido Número dos Click the mouse Correcto ¿Están listos? Esta que sigue Es complicado Vamos a ver Si lo logran atirar Un marciano Un marciano Nunca he escuchado Ese sonido en mi vida Lo siento Un tamagotchi ¿Qué tamagotchi tan interesante? Pero es negativo Wally Ándale jefa Wally Jamás he visto la película Donde Wally le haga así Cuando actualizas Twitter Suena así Este vato Se la vi en Twitter Si no me creen Pues así suena Cuando le dan Actualizar a Twitter Pon tus sonidos Mejor Efectivamente Son mis sonidos Celeste ¿Qué es eso? Cuando se desconectan Los AirPods Negativo Cuando se descargan Los AirPods No es lo mismo Cuando se desconectan A cuando se descargan Bueno Se desconectan Porque se descargaron Correcto Correcto Pero no es así Casi la idea de pancé Mamá pancé Casi Y todavía se me iba a enojar conmigo Y yo como que no Vamos Dos uno Favor Celeste Siguiente sonido Celeste Cuando abres y cierres La puerta de un carro Correcto Que esto es velocidad Mijo Totalmente Y mi compadre sigue dormido Mi compadre sigue dormido Siguiente sonido Vamos tres uno Rapu Rapu Ya güey Nada más piqué por nomás Pon otra vez No se puede No se puede hermano Ya le picaste Era No sé güey Alguien jugando pinball ¿Qué es eso? Pues es un juego güey ¿No? ¿Pinball? Sí Ah el de las maquinitas León Negativo Celeste Ping pong Correcto Se me olvida que no sabes jugar ping pong Y que siempre te traigo de hijo A partir de ahorita Hay puntos Al doble Ya denle el premio Celeste La conexión a internet De los noventas Cuando te conectabas Por el teléfono Correcto Y tenemos Ganadora En este momento Ya me quedó más difícil Ayudarte compadre Ya fotos al doble Mijo Nomás había que poner la mano así Güey Picarle Julgado por favor Pasar a cuadro Hacemos entrega En este momento Al primer trofeo Del oído Ganador Definitivamente La ganadora Indiscutible güey Porque parece que participó sola Felicidades Celeste Gracias Gracias a todo El público Allá en casita La verdad es que Confíen en ustedes mismos Confíen en su oído Yo escucho muchas cosas Yo No pude ayudarles más güey Les di pistas Les puse sonidos Acorde al deporte Güey No había manera de ayudarles más Espero les haya gustado mucho Esta primera edición De Adivina el sonido Si les gustó Denle pulgar arriba No olviden suscribirse Y comentar A ver a cuántos sonidos Latinaron ustedes también Y si quieren Una segunda parte Yo soy Vanas Soy bien guapo Yo estoy rodeada de sordos ¿Eh? Y nos vemos A la próxima Chao